Dime el astronauta, ahora mismo son las 8 de la mañana, llevo como media hora perdido en el parking Nunca había venido aquí Y ahora si se ve guayangoy Estoy en el Cars and Coffee de Southlake Pero estoy por primera vez en la pista de Texas Motor Speedway Es una pista como en... En ovalada, que hacen carreras NASCAR y cosas así Y el evento se va a dar cita aquí Vamos para el Gate 3 a ver... ¿Qué es lo que hay ahí? Cars and Coffee de Southlake Llevo caminando como 15 minutos Hoy hice el ejercicio de toda la semana Me encuentro con esto Creo que la primera vez que yo vi un carro así fue... Cuando estaba bien chiquitito en Florida Que mi papá me llevó a Disney Y fui a un museo de carros, pero chequense esto Todos los detalles que tiene ese carro para aerodinámica Ya, lo se ve en la madre Mira esto peorillo Tenemos la máquina de cortar grama también Que eso serían los ondas y los técnicas La fiebre Llegamos al parking main Aquí Que es donde se están parqueando todos los carros Ahí en la esquina los están parqueando Así que voy a cambiar el gimbal Para empezar a hacer esa estomita Así que nos vemos más ahorita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Disfrutar del evento un poquito. Porque la pista es bien grande. Tiene muchos espacios. Creo que en abril 15 hay un evento de Fuelfest. Para ese voy a tratar de venir. Así que por ahí habrá otro videito. Y nada. Espero les haya gustado. Si te gustó suscríbete y dale like. Y comenta. Para que me ayude a crecer. Y nos vemos en la próxima.